¿Y qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy le voy a hacer una broma a Mario, que ya le toca. Le vamos a decir que Shakira, así como lo oyen, Shakira me mandó un mensaje para que le deposite un dinero y pues yo obviamente como ustedes saben, y si no, yo soy fanático de Shakira y yo sé que Mario me va a creer porque esto creo que sí sería real. O sea, yo creo que si me llega un mensaje de alguna página y me pide, me dice que Shakira hay que le deposite, yo le deposito. Entonces ahorita voy a subir con un audio que Jesús ya hizo, que dice con la voz de Shakira. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Soy Shakira. Y me faltan 352 dólares para poder acompletar y porque voy a Fijuana y me encantaría conocerte y estar contigo. Y con tarjeta de LOXO porque está aquí en México y quiere verme y quiere conocerme. Así que familia, acompáñenme en esta broma y a ver cómo reacciona el Mario. Ahorita Jesús ya me ayudó a poner las cámaras ahí arriba porque están editando y están haciendo algo en la oficina. Entonces, pues ahorita vamos a ver qué sale, familia. Ya está todo acomodado y vámonos, vénganse. ¿Cómo le pusiste en el red? Cupcake, ¿no? Ajá, Cupcake. Y ahí está en la carpeta que dice clips. ¡Mario! ¡Mande! ¡Ábreme la puerta! ¡Pole la huella! ¡No puedo, no puedo! ¡Ábreme la puerta! ¿Qué pasó? ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Cómo? No, no, no. Es que casi no puedo respirar. ¿Cómo? Me llegó un correo. ¿Cómo? Me llegó un correo. ¿Te acuerdas que me habías suscrito? A lo de sí, sí. Me llegó un correo y me llegó un audio. ¡Júralo! ¡Sí! ¡Ahí queda la virga! ¡Avíganme! 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 ¡352 horas para poder... ¡Uy! ¡Uy! ¡Avíganme! ¡Avíganme! ¡No mames! ¡Avíganme! ¡Sí, sí es! ¡No! ¡Te lo juro que sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Cómo te vas a pedir dinero! ¡No! ¡Cómo te vas a pedir dinero! ¡Avíganme! ¡Avíganme! ¡Sí es, Mario! ¡Sí es! ¡352 dólares! ¡¿352 dólares?! ¿Para qué? ¡Préstame 500 pesos! ¡Préstame 500 pesos! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Préstame 500 pesos! ¡Préstame 500 pesos! ¡No! ¡Estás pendejo! ¡No es Shakira! ¡Pero es Shakira, Martín! ¡Es broma! ¡No! ¡Mario me llegó el correo! ¡Préstame 500 pesos! ¡Ya le puse lo demás! ¡¿Qué?! ¡En la cuenta del Oxxo! ¡Préstame 500 pesos! ¡Préstame 500 pesos! ¡¿Qué?! 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 En el correo venía que era una tarjeta del Oxxo ¡A ver el correo! ¡Ay! ¡Bresorgen! ¡Estás pendeja! ¡No! ¡Espera! ¡Ya la deposité! ¡Ya! ¡Pues me lo vas a prestar o no! ¡No! ¡Préstamelos tú, Jesús! ¡No! ¡Préstamelo, por favor! ¡Esperate! ¡No! ¡Ya la deposité! ¡Préstamelo! ¡¿A quién?! ¡A la tarjeta del Oxxo! ¡A ver! ¡Cuando tú haces un depósito! ¡Sale el nombre de la persona! ¿Dónde está el papelito? ¡No! 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 ¡¿Sí o no me lo vas a prestar?! ¡No! ¡No! ¡Es Shakira! ¡A ver! ¡Es que no venía nombre! ¡En el Oxxo no dan nombre! ¡Sí! ¡¿Qué nombre diste?! ¡Es que yo no había depositado en el Oxxo! ¡Solamente te pidieron un número de la tarjeta que venía aquí! ¡¿Cómo te piden un número de tarjeta Shakira, Martín?! ¡No seas mamón! ¡Que si depositaste! ¿Cuánto depositaste? ¡352 dólares! ¡Por favor! ¡Son casi nueve mil pesos! ¡¿Me los vas a prestar o no?! ¡No! ¡Por favor! ¿Te eligió el banco? ¡Uy! ¡A reclamar ese dinero! ¡Dalo! ¿Cómo vas a mandar ese dinero? ¿Estás tonto o qué? ¡Ni siquiera! ¡Sí! ¡Es que sí! ¡No! ¡Escúchalo otra vez! ¡Escúchalo otra vez! ¡Por favor! ¡Préstame! ¡Aquí se lo enviaste a tu mamá por WhatsApp! ¡Sí! ¡Sí! ¿Es en serio que me postaste el dinero? ¡Sí! Bueno, ¿vas a prestar o no? ¡Jesús! ¡No es cierto! ¡Tú a ver! ¡Escúchanos! ¡No! 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 ¡No es Shakira amor! ¡No! ¡No! ¡Atrás se escucha como un tianguis! ¡Se escucha como un algo! ¡Ira! ¡Pon atención al final! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Me lo vas a prestar o no? ¡Préstame los jesús! ¡Tú crees que Shakira! ¡Chakira! ¡Sí! ¡Escúchame! ¡Vas a tener cuenta del Oxxo! ¡Chakira! ¿Por qué va a venir aquí? ¡No! 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 ¡Sí! ¡A lo mejor sí viene! ¡Pero no mames! ¡Estás pendeja! ¡Chakira! 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 ¡No! ¡No mames! ¡Ay! ¡Si abre una cuenta del Oxxo! ¡Pierro mal! ¡Ay! ¡Pendejo! ¡Estás bien pendejo! ¡Ya me lo está fácil! ¡No mames! ¡Abre el audio! ¡Ay! ¡Tú lo hiciste! ¡Yo lo hiciste! ¡No! ¡Jesús lo hizo! ¡Ay! ¡No se pone! ¡Yo sí sería! ¡No me lo hizo! ¡Como el torso! ¡Como el torso! ¡Y me suelta el trispo! ¡Huey! ¡Al final de esta broma! ¡Pones el audio! ¡Sí! ¡Me! ¡O sea! ¡Por un momento dije! ¡O sea! ¡Si te creo capaz! ¡Sí! ¡Sería capaz! ¡Yo dije en la intro del video! ¡Pero no mames! ¡Dije Shakira con una cuenta del Oxxo! ¡O sea! ¡Ni vive en México! ¡Vive en Miami! ¿No?